Me dices que me estás buscando De día en la gran ciudad Por todas partes escribiendo Las palabras que me encontrarán Que hasta los guardias te castigan Por alborotar y lo siento Pero al despertar no te recuerdo Es en la irrealidad donde te encuentro Y cada noche me toca esperar Cae la noche Misma calma, misma soledad Ninguna de ellas te imagino Sé que mañana todo será igual Cierro los ojos, me abandono Yo empiezo a soñar y me pierdo Y es que solo así te encuentro Y en ese momento ya lo entiendo Lo real no es solo lo que ves Ya ahí estás No hagas ruido, no te muevas Voy a despertar, volverán Otra vez las caras tristes Que quiero olvidar Y lo intento No ir hacia tu lado Darte un beso Sabes que no puedo Me lo pienso Pero no en tu pecho Y te vas No ir hacia tu lado No ir hacia tu lado Ya ahí estás No hagas ruido, no te muevas Voy a despertar, volverán Otra vez las caras tristes Que quiero olvidar Y lo siento Pero al despertar No te recuerdo Y ser la irrealidad Donde te encuentro Cada noche me toca esperar Y te das Mi única manera de escapar Y te quiero Si esto es solo un sueño Soñar quiero Un amor etéreo Verdadero Que nos dice que no sea real